El actor Charlie Sheen se encuentra de visita en la Ciudad de México, según se reveló en redes sociales. Usuarios de Twitter e Instagram publicaron fotografías junto a la ex estrella de Tuona Artman, quien fue visto por calles de Polanco. Hasta ahora no se ha revelado de manera oficial el motivo por el que se encuentra en la capital mexicana. Sheen fue noticia el año pasado cuando reveló que es portador del virus de inmunodeficiencia humana VI. También dio de que hablar hace meses cuando se supo que estaba probando un tratamiento alternativo contra el VI en nuestro país, aunque después se supo que no había tenido los resultados esperados. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta información? Abajo pueden dejar sus opiniones. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta para más videos. También puedes suscribirte a mi canal, y no olvides dejar tu comentario. TV Espectáculos MX. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!